La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Comenzamos con una película que está como estreno y es llamada Dios no está muerto. Y la verdad es importante acotar algo. En la información de la película se presenta como un drama cristiano. Y aquí es donde hay que resaltar que esto se puede denominar como cine propaganda. Esta es una actividad que se da de una manera muy fuerte desde los 40s en Alemania Nazi. Ellos usaban el cine para validar un discurso y sumar adeptos al famoso Hitler. Es importante acotar que para nada se está comparando el cristianismo con el nazismo. Pero hay que entender que esta película, al momento de ser una producción cristiana, presenta una tendencia al preguntar o plantear un debate muy profundo, la existencia de Dios. Es obvio el desenlace de la película, pero más allá de creencias o ideologías, creo que en lugar de fortalecer la opinión o análisis del tema, esta película es uno más de los productos para unirse al cristianismo. Que para nada está mal ni mucho menos, pero es solo entender que es la visión de un solo lado de las cosas. Aquí les dejamos el trailer. El canal de la película es un granito. El canal de la película es un granito. El canal de la película es un granito. No, 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 no. I don't want anyone to get talked out of believing in him just because this professor thinks they should. Mr. Wheaton, are you ready? We're going to put God on trial. If you think you're smarter than me, do not try to humiliate me in front of my students. In that classroom, there is a God. I am him. This experiment is over. I have to do this thing like it's something that God wants me to do. I can't just turn away from it. You just want to ensnare them in your primitive superstition. What I want is for them to make their own choice. That's what God wants. You have no idea how much I'm going to enjoy failing you. Yeah, but who are you really looking for failing? Me? Or God? Science supports his existence. You know the truth. So why do you hate him? It's a very simple question. Why do you hate God? He's not dead. He's surely alive. He's alive. Now we're going to go to the legendary Martes of Documental and Cine Fiction that organiza la Jornada Zacatecas. And we're going to go to June with a documentary that analyzes the phenomenon of the barrysmo in the Mexican football. The documentary, La Horda, leads us to know the world of the barra Libres y Locos, of the team Tigres of Autonomy of Nuevo León. Y descubrir por medio de analistas como Juan Villoro y los mismos fundadores de la barra el mundo en donde se desenvuelven los fanáticos que llevan su pasión a niveles que exponen la vida misma. La función se llevará a cabo en la cofradía que se ubica en la plazuela Migalausa número 308, ahí en el centro de Zacatecas, a las 7 y media de la noche. Es entrada totalmente libre. Y pues bueno, vamos a ver el trailer para que sepan de qué hablamos. Soy Samuel Reyes Padilla, tengo 26 años, soy de los fundadores de la barra. Soy Paulino González, tengo 12 años, tengo 6 años en la barra. Fue más que nada en el año 1998 en la tribuna de general. Pues sí, en un principio era más un grupo chico, siempre enfocados al crecimiento. La distorsión de la información, pero sobre todo lo enviciado que viene de los comentarios, hace que se estigmatice el concepto de la barra. Te da mucho coraje que hagas esfuerzos porque no pase eso y de repente llega una persona y llega con ideas de la barra que no son. Desgraciadamente hay un chingo de gente que va y se sube para, primero que se preparen, se robar, hay gente que ya lleva sus drogas, o sea, no, no es así. Como quiera te diría, pues una agresión no pasa de que te aguantes y ya, pero muchas veces no te lo puedes aguantar. Cuando una barra se mete con uno o cinco de nosotros, en realidad se está metiendo con todos. La pasión, más allá de toda explicación, y a ti no me interesa que en cancha juegues, los caros visitantes yo te vengo a ver, y la muerte nos va a separar. Desde el cielo te voy a alentar, el aurisón, el aire, la alegría de mi corazón. ¡Tú eres mi vida, tú eres la pasión! ¡Tú eres mi vida, tú eres la pasión! Pues bueno, eso fue todo, Raza, muchas gracias por ver el programa, y recuerden que todas las semanas podrán conocer las recomendaciones de cine de La Jornada Zacatecas aquí, en la otra pantalla. Mi nombre es Benny Contreras y nos vemos la siguiente semana. ¡Chidos! La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.